El día de hoy se aprobó durante Cabildo la iniciativa del decimosegundo regidor Antonio Cervera, presidente de la Comisión de Salud, por la cual se expidió el reglamento para la protección y bienestar animal del municipio de Benito Juárez, que permitirá que la primera dirección de bienestar y protección animal en el Estado tenga certeza jurídica y solidez para aplicar las sanciones y obtener más recursos e infraestructura para atender a los animales de la ciudad. Este reglamento de bienestar y protección animal es un reglamento que va a dar las facultades y las posibilidades de inspección y de supervisión respecto a este tema, que no es de menor importancia porque es un tema que en la sociedad y la ciudadanía está latente, además de que es un tema relacionado con la salud pública del municipio. Lo interesante es que este nuevo reglamento, que se relaciona directamente con la ley estatal de bienestar animal, tiene disposiciones de la Organización Mundial de Salud de Bienestar Animal y esto clasifica con precisión y con gran actualización a nivel internacional y nos pone en un nivel de modernización respecto a otros municipios, incluso del Estado y obviamente le da la solidez a la dirección de bienestar animal que también aprobó este honorable que ha habido hace unos meses. Este nuevo reglamento sustituiría prácticamente al vigente que fue presentado en 2008 y nos pondríamos a la vanguardia de este tipo de temas considerando que también participaron asociaciones civiles y sociales, así como diferentes dependencias de este ayuntamiento que han ido revisando ese documento. Entonces yo agradeceré su respaldo y su apoyo para que en breve podamos tener este nuevo reglamento y nos actualizamos en este tema que es de gran importancia para los ciudadanos y para las familias, pero sobre todo que es de importancia por la cuestión de salud social y humana. Gracias. Les cuento. La propuesta de este nuevo reglamento, que sustituiría al reglamento vigente que fue presentado en el 2008, estuvo supervisado en conjunto de la Dirección de Bienestar Animal y asociaciones civiles que conforman el Consejo de Bienestar Animal que preside también el regidor Antonio Selvera, con la que se logró una actualización para lograr mejoras en las condiciones para los animales, pues actualmente juegan un papel muy importante dentro del seno familiar y se debe hacer conciencia sobre ello. Asimismo, Selvera señaló con este nuevo reglamento, se podrá cuidar a que los perros y gatos no se reproduzcan, llevando a cabo campañas constantes de esterilización, lo cual se hace con un doble sentido al evitar que se deteriore la salud de los habitantes de la comunidad que ya no respirarán las heces fecales de los animales callejeros. Cabe señalar que en algunos estados de la República se han promulgado diversas disposiciones al respecto, que son de interés público y buscan dar protección a los animales domésticos y silvestres, sancionando a quienes se apartan del cumplimiento de las normas que los protegen. Sin embargo, es Cancún el primer municipio del Estado en tener una dirección de bienestar animal junto con un reglamento reformado, para que de esta forma se logre erradicar el maltrato y actos de crueldad contra estos seres vivientes. ¡Gracias!